No digas eso, tal vez no comprendas nunca, porque me alegro. Tal vez no comprendas nunca, porque me alegro, que me alegro, que me alegro, que me alegro y me alegro. Soy un peridón, el sueño lejano y me alegro, que me alegro, que me alegro, que me alegro. Soy un peridón, el sueño lejano y me alegro, que me alegro, que me alegro, que me alegro, que me alegro. Y cuando le lo quede, me alegro, que me alegro, que me alegro, que me alegro. Y sin que nadie lo sepa mirar, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa mirar, me voy llorando. Soy un peridón, el sueño lejano y me alegro, que me alegro. Soy un peridón, el sueño lejano y me alegro, que me alegro. Soy un peridón, el sueño lejano y me alegro, que me alegro. Soy un peridón, el sueño lejano y me alegro. Soy un peridón, el sueño lejano y me alegro.